Bien, pues seguimos adelante en este programa del miércoles, un programa como lo fue el de ayer y como lo va a ser el de mañana, y esperemos que durante la próxima semana nada más, y que luego podamos volver a la normalidad, y que tengamos a nuestros invitados, nuestros amigos y amigas que vienen a este estudio, se sienten aquí con nosotros, que nos gusta el calor humano, pero mientras tanto tenemos que estar recurriendo a las tecnologías, y las tecnologías nos permiten, ella en Sabiote, nosotros aquí en Linares, hablar con nuestra sexóloga y psicóloga clínica, Carmela Cobo, a quien hace tiempo que nos saludamos, ya les digo que en breve vamos a retomar nuestra sección, hablemos en serio de sexo. Pero es un buen momento para hablar con Carmela, en su condición de psicóloga, porque no sé cómo puede estar afectando esa reclusión, ese confinamiento a las familias, unidad familiar de dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, no sé, las que sean, mental y psicológicamente, cómo puede afectar el no poder salir a la calle, en definitiva no hacer un ejercicio de vida cotidiano. Carmela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio, cuánto tiempo, qué alegría. Me alegro mucho de verte, ¿qué tal? Igualmente, pues yo encantada. Sí, dime, dime. Yo encantada de volver a estar con vosotros, de verdad que, bueno, pues muy ilusiona, con esta nueva temporada, aunque tengamos que comenzar así. Sí, fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú cómo están las cosas. Tú supongo que, claro, también confinada, ¿no? O sea, saliendo lo mínimo. Sí, 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 por supuesto. Yo me quedo en casa, me quedo en casa. Aquí estamos en casa toda la familia y, bueno, trabajo un poquito porque, por suerte, yo telemáticamente puedo trabajar un poco, pero también haciendo muchas cosas para la gente e intentando estar cercana y para mis pacientes, sobre todo, pues que no se sientan solos y que no sientan que perdemos nada, que podemos seguir trabajando y, bueno, vamos a pasar esto como mejor podamos todos y ya está. Carmela, recurrimos a ti porque es fácil que se dé el caso de que esta situación a muchas personas les afecte psicológicamente, ¿no? Sí, muy fácil, facilísimo. Y, además, tenemos que tener en cuenta que es una situación muy estresante, es algo nuevo, distinto y que nos da mucho miedo por la singularidad, por algo que ninguno de nosotros esperábamos nunca, tener que vivir una situación así. Y, además, es una situación, nos enfrentamos a un enemigo que no vemos y sobre el que no tenemos ningún tripo de control. Entonces, sí que se genera una situación estresante para todos y el estrés, pues hay que irlo barajando y luego el hecho de tener que estar encerrado en casa, que también es algo que genera mucho estrés, sobre todo a las personas que llevan una vida muy activa, que tienen mucho entorno social, pues sí que se complica un poco toda esta situación. ¿Y qué fórmulas hay para sobrellevar este confinamiento, esta reclusión obligada? Bueno, pues mira, en principio de todo lo que tenemos que empezar a valorar es por qué estamos haciendo esto y para qué. Porque a veces nos perdemos, esto no es un capricho, no es una cuestión política, no es una cuestión, no. Estamos haciendo esto porque estamos luchando contra algo desconocido y porque es algo muy contagioso y porque con nuestra reclusión vamos a conseguir darle tiempo a nuestro sistema sanitario de poder absorber o poder paliar todos los casos graves a los que nos enfrentemos. Entonces, estamos haciendo esto para y por algo importante. Entonces, vamos a no vivirlo como algo que es un capricho, que no tiene sentido, que no va a servir para nada. Sí va a servir. Con el tiempo, al final, casi todos tendremos que pasar el coronavirus este y tendremos que pasarlo porque el COVID este al final nos va a contagiar, yo creo, a todos y nos inmunizaremos así. Claro que sí. Lo que tenemos que intentar, ya sabemos que el 80% de la población lo va a vivir como un resfriado normal y que incluso hay una parte de población que lo va a vivir de manera asintomática, pero sí que lo va a contagiar. Entonces, lo que tenemos que pensar es que estamos por ese 20% de personas que van a ser casos graves, que son personas y que tenemos que darle tiempo a nuestro sistema sanitario de poder absorber esa gravedad. Entonces, vamos a intentar frenar el contagio. Eso es lo que estamos haciendo ahora, recluyéndonos en casa. Entonces, es algo importante que estamos haciendo y lo tenemos que vivir como eso. Estamos haciendo algo importante y lo importante siempre cuesta. Lo fácil no te lleva a nada, no tiene sentido. Lo que no me cuesta, incluso, aunque sean cosas buenas, si no me ha costado nada, no le doy valor. Pero las cosas que me cuestan son las cosas importantes. Y esto es muy importante y por eso nos va a costar hacerlo, pero tenemos que no perdernos de vista en eso. Luego, hay otra cosa muy importante. Continuamente están los medios de comunicación dando información. Entonces, tenemos también un poco que desconectarnos al rato. La sobreinformación puede llevarnos a agobiarnos mucho, a ponernos muy nerviosos, a sentir mucha ansiedad. Entonces, si yo quiero saber cómo van las cosas, con que vea un ratito las noticias al día, el resto tengo que seguir con mi vida normal, intentar no estar continuamente pensando en el coronavirus. ¿Vale? Es necesario eso. Sí, yo sé de gente, perdona, Carmela, que está día a día y eso, imagino, que puede crear un estado de tensión en intentar saber cómo va la curva y cuántos han subido. Y en Jaén había 52 y hoy hay 77 en relación al día de ayer que había... O sea, ha subido 25 los casos positivos. Y eso nos puede crear también una tensión, el ver cómo la crisis se va acrecentando. Claro, claro. Por eso digo que es importante que si yo soy una persona que siento esa ansiedad y siento ese estrés cuando siento las noticias o cuando tengo que desconectarme un poco y no estar continuamente viéndolas porque no me hace bien. Y mucho cuidado con las redes sociales. Hay un montón de noticias y de bulos absurdos que nos hacen también sentirnos de gente catastrofista contando historias y a lo mejor eso tampoco es bueno que lo sepamos. Nosotros no podemos hacer nada con la situación de los hospitales a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Escuchando continuamente cuántos hospitales están colapsados ni cuánto está faltando material. Eso no está dentro de nuestras manos. En casa no podemos hacer nada contra eso. Pues tampoco nos interesa. Y luego filtrar, filtrar la información un poquito, ¿eh? Porque es lo que te digo, hay muchos bulos, hay muchas historias que no son verdaderas y que las compartimos, no compartamos. Y vayámonos a fuentes oficiales, vayámonos al ministerio, a medios de comunicación serios que se documentan y que sabes que lo que están diciendo es cierto. Y lo demás, pues, obviémoslo e intentemos que no pase, ¿no? Bueno, esa situación ahora mismo en casa que no se da, no se da normalmente, bueno, se suele dar en fechas muy concretas, ¿no? Hoy me decía alguien, parece como Navidad, ¿no? Estamos todos en casa, la nevera llena, encima hoy el discurso del rey, ¿no? O sea, como Navidad, ¿no? Pero lamentablemente no es una situación similar a la de Navidad. De forma, de forma, espontánea se ha producido esa situación. Los hijos en casa, menores, adolescentes, muchas horas juntos, eso puede crear, me decían hoy, eso es una caja de bombas. Entonces, ¿cómo se puede evitar que la bomba explote? Bueno, pues teniendo en cuenta eso precisamente, que los conflictos van a ser normales, que las emociones van a ser muchas negativas, porque estamos viviendo la situación, una situación extraña que escapa de nuestro control y que, y pensar muchas veces que esas emociones a lo mejor no me las está generando ni mi pareja ni mi hijo. Estas emociones me están surgiendo de la misma situación que yo estoy viviendo, ¿no? Mira, tenemos que generarnos nuestra rutina. Yo tengo a mis dos universitarios en casa, pero la mañana las suelen echar en sus habitaciones viendo sus clases y haciendo videoconferencias con los amigos, haciendo trabajo y tienen su horario de clase. Yo tengo mi horario de, yo iba a andar todos los días y hacía un poquito de deporte por la mañana y me pongo mi vídeo y hago deporte. Después intento estar un rato haciendo un vídeo que hago diario para la gente. O sea, rutinas que se asemejen lo máximo posible a la vida que tú llevabas antes y que cada miembro de la familia genere la suya. El que está teletrabajando, pues mira qué bien, pero tú estás trabajando fuera porque no te queda otra, pues también bien. Pero los que estamos dentro tenemos que intentar generar esas rutinas diarias que se asemejen el máximo posible a la vida que teníamos antes para no cambiar tanto, para que no vivamos en una Navidad continua y que en la que estemos todo el día interactuando la familia que antes no estábamos porque eso también puede ser perjudicial. Entonces, cada persona, cada miembro de la familia, cada miembro del hogar tiene que buscarse sus rutinas diarias acopladas a su propia actividad y a lo que normalmente hacía antes y poderla, no sé, integrar en su día a día y tener su agenda y decir, hoy tengo que hacer esto, esto y esto y esto lo tengo que cumplir y tener esos ratos y luego los ratos en los que estamos juntos buscar esos ratos, esas cosas que a toda la familia nos gusten, no que se vea siempre el programa de que un miembro de la familia quiere o que, que, que no sé, que volvamos al marchí de toda la vida a los juegos estos de grupos que tenemos todos en casa de cuando nuestros hijos eran pequeños que llevan allí criándote la araña. Vamos a sacar el monopoli, vamos a quitarle el polvo y vamos a echar un rato jugando al monopoli y vamos a ir y eso y cuando necesitemos estar solos también, que también es preciso, ¿vale? Todo esto va a evitar que la olla express esa de la casa explote y nos lleve a todos por delante, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Carmela, y no me resisto a preguntarte, evidentemente, nuestra sexóloga, ¿y la relación de pareja se puede ver afectada o cómo se puede ver afectada una relación de pareja en esta situación? Pues mira, de dos maneras, o salimos directo hacia el abogado en cuanto nos dejen salir a la calle a divorciarnos o podemos salir con una relación y un vínculo mucho más profundo con el que empezamos esta cuarentena. Es cuestión de qué queremos hacer. Precisamente, ayer publicaba un vídeo en YouTube en mi canal de eso, de cómo afrontar la cuarentena en pareja porque es importante, es una situación que pasa como en las vacaciones que muchas veces en septiembre es la época en la que más divorcios hay o en la que más va la gente a terapia de pareja, ¿no? Porque las vacaciones, las 24 horas juntos que llevamos todo el año viéndonos dos horas al día pues como que surgen unos conflictos. Hay que entender que esto es una situación temporal pero hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, que mi individualidad no se puede perder, o sea, que yo puedo tener mis ratos que no tengo que estar las 24 horas contigo, que no tenemos que estar continuamente hablando, respetar esos silencios y esas no tengo ganas de hablar y no tengo por qué hablar y hacer cosas juntos. Mira, actividades que nos diviertan, ordenar ese álbum de fotos que hace siglos que intentábamos o las de ordenador que ahora las tenemos todas en ordenador, colocar ese armario que nos vamos a pegar una pecha de reír viendo la ropa, la camisa esa que te compraste, que te sientas fatal, la de que llevaste aquel viaje, el sombrero que nos compramos en cualquier... Son actividades que nos pueden servir para volver a reconectar y a pasárnoslo muy bien y a divertirnos. Y otra cosa muy importante, los conflictos del pasado se quedan ahora quietos, guardados en el armario y ya los sacaremos cuando podamos. Ahora nos tenemos que ocupar del día a día, de cómo afrontar el día en positivo, la pareja. Entonces, los conflictos del pasado se olvidan y solo se resuelven los conflictos actuales. Los del pasado luego ya los sacaremos y cuando vengan a consulta después de la cuarentena ya les ayudo yo a solucionarlos, pero no los sacamos ahora, ¿vale? Ahora no es el momento de generar más tensiones de las que ya se van a generar solo por el hecho de estar juntos las 24 horas, ¿vale? Hablamos de pareja, pero en muchos casos es la pareja más todo el añadido de la familia, ¿no? Los universitarios que han vuelto, los estudiantes que por la mañana están en casa también, o sea, eso puede generar también un tipo de conflicto, ¿no? Claro, 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 porque no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos y en el espacio reducido de la casa, todo el mundo salía y luego también nos gusta mucho, somos de calle, somos de salir, de estar con los amigos, de estar con la gente, de organizar fiestas y quedamos esta noche y vámonos al cine y entonces eso también me genera esa situación de que todo eso no lo puedo hacer, pero pensemos mucho en lo que sí podemos hacer, el afrontamiento positivo, en vez de estar pensando continuamente no puedo salir, no puedo quedar con mis amigos, no puedo, vamos a pensar ¿qué puedo hacer? Pues mira, puedo hacer esas cosas que estaban pendientes en la casa que llevo sin hacerlas un montón de tiempo y que puedo aprender a hacer ese bizcocho de la abuela que mi madre quiere enseñarme y vamos a hacer juntos madre, hijo, hija el bizcocho de la abuela y papá, todo el mundo y uno pone el huevo, otro pone la harina y otro vamos a disfrutar de lo que sí que podemos hacer ahora que a lo mejor también llevamos mucho tiempo sin hacerlo y nos gustaba y la vida que llevamos no nos deja, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos oído lo de como en su casa de uno en ningún sitio? Pues ahora nos toca estar en nuestra casa que es el sitio mejor del mundo para todos disfrutándola por lo menos vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a intentar ahora mismo llevamos seis días de confinamiento, ¿no? O sea que y bueno, pues eso, organizarnos esa rutina y nuestros hijos tienen que entender lo mismo que ahora toca quedarse en casa, los jóvenes a veces son muy irresponsables, me puedo ir, no, no te puedes ir, te tienes que quedar en casa y vamos a buscar la forma de divertirnos todos juntos en familia que no hay otra. Pues, qué mejores consejos que seguir que los de Carmela Cobo son consejos que ella doy por hecho empleas en tu propia casa evidentemente con tu familia y te va bien, ¿no? Te va, te está yendo bien, ¿no? Llevamos seis días y todavía no ha explotado la olla, o sea, estamos bien. Cuando salgamos tú al abogado no vas, para eso no vas, no, yo creo que no, creo que no, pero bueno, tampoco, esto no va a ser seis días, quiero también que la gente entienda. No, no, tenemos que hacernos la idea de que ahora mismo es mucho jiji, jaja, mucho balcón, mucha música, pero eso, ese tiempo pasará, ¿no? Y ya no serán seis, sino mínimo quince. Sí, sí. Lo tercero es cuando hay que plantearse bien las cosas y decir, estoy aguantando, pero ya no hay tanta alegría, esto ya está pesando, está pesando. Pero, Antonio, desde aquí yo quiero que quede claro el mensaje positivo, se puede hacer y lo que nos están pidiendo no es tanto, es simplemente quedarnos en casa, disfrutar de la casa y pensar siempre que esto es temporal, que va a pasar, que vamos a recuperar nuestras vidas y que ahora lo que se trata es de cuidar de nosotros y de los demás y eso solo lo hacemos quedándonos en casa, Jolín, que es muy fácil. Sí, y que es la única manera, la única manera. Exactamente, no hay otra. Porque la solución la tenemos nosotros, o sea, nosotros somos los que no debemos de propagar el virus, si salimos y actuamos de forma inconsciente, lo que estamos es alargando, este pesar que estamos viviendo todo. Exactamente, este proceso. Estamos alargando el proceso. Somos los que tenemos que hacerlo. Pues, Carmela, nos emplazamos para cuando todo esto pase que podamos abrazarnos y darnos un beso y estar aquí los dos juntitos con nuestra gente en casa, tranquilamente. Por supuesto. Si quiere estar en casa, si no, lo mejor sería que tuviesen la opción de irse a la calle, si quisieras, ¿no? Bueno, bueno, ya con el tiempo ya que nos vean retransmitidos, en directo, como ellos quieran. viniendo tú ya te garantizo yo que estarán en casa. harán por dónde estar en casa. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. A ti, Carmela. Un abrazo virtual muy grande. Lo mismo te mandamos a ti. No sé si se puede decir eso de feliz confinamiento. Feliz cuarentena. Sí, 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 sí. Llévalo como puedas. Sí, pues feliz cuarentena, que es la época que estamos viviendo. No nos queda otra. Es la que tenemos. Sí, es verdad. Carmela, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sí, sí, sí. Dinos, bueno, lo vamos a recordar, en el canal de YouTube de Carmela Cobo, ahí están todos los vídeos colgados. Sería conveniente también como entretenimiento dentro del calendario que nos hagamos diariamente para entretenernos y pasar las horas de la mejor manera, pues cada día ver un vídeo y luego comentarlo también en familia. Sí, claro que sí. Además, diariamente voy a colgar uno de lunes a viernes y próximamente hablaremos también de sexualidad, hablaremos de, en fin, mañana va a ser de ansiedad. Ah, muy bien. Cómo afrontar la ansiedad de estar en casa encerrado y desarrollar herramientas que nos puedan ayudar a hacerlo. O sea que, de verdad, le invito a todos los telespectadores a que se vayan a mi canal, se suscriban y vayan recibiendo mis vídeos de todos los días. Estupendo. Pues nosotros en nuestra página de Facebook vamos a ir poniendo los enlaces para que les sea mucho más fácil entrar en ese canal y ver los vídeos que cuelga nuestra sexóloga y psicóloga clínica Carmela Cova. Carmela, lo he dicho, un beso. Otro para ti, venga. Gracias, adiós. Bueno, pues nosotros vamos a terminar así nuestro programa por hoy porque, bueno, y hemos tenido de todo, como ayer también, bueno, como todos los días, pero es una experiencia nueva esta de no poder, de no poder tocar a los invitados y a las invitadas, en este caso, Carmela es de la casa y les recuerdo, volverá Carmela, volverá la sección, hablemos en serio de sexo, cuando todo esto pase y cuando podamos hablar en serio de sexo y sin ningún tipo de presión porque ya hayamos conseguido vencer al COVID-19, al coronavirus, pero eso será un poquito más tarde, un poquito más tarde. vemos dos semanas, dos semanas, entre que pasamos la cuarentena y lo cerramos con Carmela y viene aquí cada 15 días, que es lo que hacía normalmente. Bueno, pues digo, hoy hemos tenido de todo, mañana, que es jueves, habrá más. Mañana les adelanto, tendremos una tertulia, una tertulia especial, una tertulia grupal, grupal, a través de Skype también, tendremos un, si lo quieren llamar, un party line en el que hablaremos con amigos, ya que no tenemos opción de poder ver cuando queramos a nuestros amigos y darles un abrazo, pues mañana daremos ese abrazo virtual a amigos de esta casa, amigos míos, particularmente, con los que tengo muchas ganas de hablar y no solamente porque ustedes escuchen esa conversación que podamos tener entre seis o siete personas, sino porque cada uno en su condición tiene mucho que aportar. Al fin y al cabo, estamos en cuarentena, estamos en estado de alarma y estamos confinados en casa. Nosotros también, nosotros cuando terminamos de trabajarnos, vamos a confinarnos a la casa también y a cumplir con ese real decreto. Bueno, pues mañana tendremos eso y muchas cosas más. Antes de irnos, nos quedan todavía dos cosas. Una de ellas, que es importante, sobre todo estos días, que conozcan las farmacias de guardia que están abiertas hoy en Linares. Esas son las que se mantienen abiertas hasta las 10 de la noche, desde las 10 de la mañana, horario ininterrumpido. Hoy, miércoles, está abierta la farmacia de la calle Isaac Peral número 28 y mañana jueves, ya lo recordaré también mañana, la farmacia de la calle Ponto. Y como hicimos ayer, vamos a ponerle un poquito de humor a esta situación que estamos viviendo, a esta cuarentena que estamos sufriendo. Y lo hacemos con los vídeos, vídeos que hay colgados en las redes, algunos de ellos los hemos seleccionado para reírnos, no del coronavirus, porque de eso no se puede reír nadie, pero sí con el coronavirus, sí con el COVID-19 y con la inventiva que tiene la gente de las redes. Una pizca de humor que también nos hace falta. Hasta mañana. Buenas noches. Ahora el informativo. He puesto esto aquí y hay una señora que ya se ha echado tres veces. Hasta que le he dado la vuelta y he visto que era conmina. Mira que forma el hígado ha dibujado por su paso de fiebre. No, quiero hacer la gracia. No quiero hacer la gracia. ¿Cuál es el que tengo en tu casa? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, quiero hacer el hígado. Voy a hacer la facemia. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.